Dirigentes del Partido Liberal aseguran que no continuarán esparciendo odio y temor entre la población hondureña previo al proceso electoral del 28 de noviembre y lanzan un mensaje a sus contrincantes para que eviten crear temor entre la población que ejercerá el sufragio. Nosotros repudiamos inclusive las actuales acciones violentas que se han cometido en el país con diferentes líderes políticos. Un alcalde de Gaitán, de Cantarrana, como un dirigente que iba de Casaña, de apellido Casaña, de San Luis de Santa Barba, y otros dirigentes también de otros sectores pro-lancho, no es correcto. Yo creo que todos los hondureños debemos entender que ejercer el sufragio es como cuando empezamos a ir a un mundial, que esperamos cada cuatro años. Tenemos aquí más bien con aquella voluntad, con aquel entusiasmo, con aquella sabiduría de ir a ejercer el sufragio para fortalecer la democracia del país. Porque hay una especie de sismo que quiere crear inconsciencia en las personas que después del 28 en el país van a haber problemas y eso más bien está motivando a mucha gente que no participe a ejercer el sufragio. Y eso no es lo correcto, debemos de ejercer el sufragio y sobre todo respetar la decisión soberana del electorado este día 28 de noviembre.